Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Delegrana en el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta atrás de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos. A esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabía. Y es que tenemos este fantástico lote de 5 botes, 15 pelotas de Padel Pro S por tan solo 21.99. Además, si compramos más o vamos aplicando alguno de estos cuponcitos que aparecen por aquí pues todavía nos van a descontar más dinero. Por lo tanto se nos quedan unos precios realmente muy buenos. En la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones. ¿Cómo podemos añadirle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os llevará hasta aquí, le daremos donde pone añadir la cesta a comprar ahora introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo a los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas. Adiós.